¿Qué tal mi gente? Todavía no ha empezado y ya cancelan el programa de Sandra Barneda. Vamos a, o voy a explicaros el motivo por el cual se cancela toda una estrategia final de las televisiones. Para mí me parece un feo, me parece un feo al espectador el hecho de que se le haga la idea de que cuando acaba un programa y hay otro preparado para sustituirlo, hagan un refrito por estrategia. Entiendo la estrategia, pero es una falta al espectador. Es decir, el que tuviera ganas de ver el nuevo programa de Sandra Barneda se tiene que esperar una semana porque Antena 3 va a emitir la final de Tu cara me suena y claro, al emitir la final de Tu cara me suena pues no quieren que sea ese el estreno porque será un estreno venido a menos. Es verdad que la semana siguiente con el estreno y sin la final de Tu cara me suena ya habiendo sido terminada pues claro, la estrategia de 3-5 es emitimos el refrito de lo mejor de Sálvame de Luz. Pero ¿quién quiere ver lo mejor de Sálvame de Luz? Si la semana pasada tuvo un 11,7 no siendo un refrito, ¿quién va a ver un refrito? Evidentemente ellos saben que no van a ser líderes de ninguna manera, pero aún así menos. La cuestión es que no se quiere encargar el nuevo estreno de Sandra Barneda y por eso están haciendo esto. Pero bueno, vamos a ver si nos enteramos de algo más con este artículo del Televisero que dice Telecinco suspende el nuevo programa de Sandra Barneda y esta es la explicación de peso. La última noche, que es como se llama el nuevo programa de Sandra Barneda, que coge el relevo del De Luz, cancela su estreno este viernes. Telecinco ha dado un paso atrás contra todo pronóstico y ha decidido no estrenar esta semana, la última noche, el nuevo programa nocturno de Sandra Barneda que ocupará el prime time de los viernes tras la fulminante cancelación del De Luz. Carlos, todos esperábamos que esta noche íbamos a ver la última noche, el nuevo programa de Sandra. Bueno, el lanzamiento de esta nueva apuesta producida por Cuarzo estaba previsto para este viernes 21 de julio, pero finalmente no será así. Tal y como se puede ver en la guía de la programación, Mediacea ha decidido programar un refrito del espacio de la fábrica de la tele al que han despedido a la brava. Se titula lo más deluxe, ¿vale? Lo más interesante de cada año, me imagino, ¿no? De los últimos años y que no sé, no sé a quién le puede gustar eso cuando ni siquiera se ven los directos. Y lo cierto es que este movimiento ha llamado poderosamente la atención de los espectadores. No es para menos, lo cierto es que no entiende cómo la cadena osa recurrir a este formato cuando ya ha concluido sus emisiones. Menos aún se comprende teniendo en cuenta la forma tan cuestionable en la que se ha producido el adiós. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, esta surrealista y controvertida determinación de los mandamases esconde una explicación de peso. Telecinco apuesta por refritos del cancelado de luz y relega a lo nuevo de Sandra Barneda. Antena 3 tendría que haber emitido la final de Tu Cara Me Suena 10 el pasado viernes. Sin embargo, tiró de estrategia y decidió postergar el desenlace del exitoso Talent Show a este 21 de julio. Es decir, que Antena 3 jugó la semana pasada con esta estrategia, la cual echaron un refrito la semana pasada. Es decir, nos pusieron lo más interesante de la edición, de esta edición última de Tu Cara Me Suena para coincidir con el estreno esta semana de la última noche de Sandra Barneda. Claro, pues Telecinco ha hecho lo mismo. No nos da la gana de coincidir el estreno de un programa nuevo que todavía no ha cogido peso y la gente no le ha cogido cariño. Con la final de Tu Cara Me Suena que si tenía últimamente el 20%, la final tendrá el 22 o el 23% de cuota de pantalla. Con lo cual, no lo quieren hacer coincidir y han dicho, bueno, pues emitimos el de luz. Y mi crítica va, iba el otro día también a esta noticia a que, ¿por qué no se emite algo que no tenga nada que ver ni con una cosa ni con la otra? El cine. ¿Por qué si estaban deseándote en Mediaset de quitarse el de luz de encima y por todos los problemas que ha habido, lo alargan una semana más? Porque al final estás echando un refrito de que vamos a ver a Jorge Javier, a María Patiño, a Carlota Corretera, ¿por qué no se ha hecho bien? Y oye, ¿se emite una película? ¿Tendrán películas incluso? ¿Algún clásicón guapo para poner el viernes por la noche? Esta noche con un clásico o una película esta taquillera o americana o española, la que sea. Que nos pongamos las palomitas a verla, que son los más torpes del mundo y nos ponen un refritur de luz. De verdad. Y ya para la semana siguiente yo entiendo la estrategia. Pero es que al final, tanto Antena 3 como Tel 5 juegan con la audiencia. O sea, los dos han hecho lo mismo. Y esto es de siempre. O sea, que esto no es nuevo. Enrique y esto... No, no. Esto siempre. Desde que Antena 3 era la cadena triste y ahora es la alegre. Y desde que Tel 5 era la cadena alegre y ahora es la triste. Esto ha pasado siempre. Contraprogramar. Para joderse los estrenos de los programas, de los reality, de los nuevos programas, de las nuevas series, de todo. Siempre. Lo han hecho desde siempre. Y yo creo que debería de haber una obligatoriedad para de 3 días o 4 días atrás, mientras que se ha programado, moverlo a no ser que sea algo de nivel... Una noticia de nivel nacional o internacional. Oye, el fallecimiento de Isabel... No sé qué. De Reino Unido. Hombre, si se entiende, ¿no? Vamos a hacer un programa especial. Evidentemente esas cosas se entienden. ¿No? Pero sin motivo aparente. Venga, lo cambiamos. Bueno, y ponemos refrito y la semana que viene un estrenazo. No, así no. Y lo digo por parte de los dos, ¿eh? Por parte de los dos porque lo hacen los dos. Antena 3 y Tele 5 llevan una guerra que desde que yo soy chico lo llevo viendo. Bueno, así las cosas y dado que Tele 5 está pinchando con todas y cada una de sus apuestas en cualquier franja horaria, han preferido ser cautos regular y no lanzar la última noche este viernes. En el caso contrario, el nuevo postformato con Sandra al frente nacería completamente muerto. Es que si se estrena con la mitad de audiencia de lo que ya se esperaba que iba a ser poco, imaginarse la semana siguiente quién se engancha a un programa que no conoce, ¿no? En fin. Y encima el boca a boca típico de... Ah, pero no es para tanto, lo típico. Ya tú dices, no lo veo. Y más aún con la situación tan crítica que atraviesa el canal, con todo el espacio sustituido del De Luz, se estrenará previsiblemente... Previsiblemente... Eso está muy bien, el televisero. Previsiblemente, porque nunca se sabe qué te van a emitir la semana que viene Antena 3 y si lo van a dejar para la siguiente. La siguiente semana, el próximo 28 de julio, aprovechando que ya no hay una competencia tan fuerte que pueda desfenestrar el debut, el objetivo es que no se repita lo que está sucediendo con el magazine diario que ocupa el vacío de que sálvame. La audiencia ha dado la espalda así en la vida, que ha hundido las tardes a niveles insostenibles. Bueno, esto sí que es verdad. Al final... A ver, que yo entiendo la estrategia, que yo la entiendo, pero para mí es una falta de respeto, porque al final estamos todos esperando algo que al final nunca llega y que llega cuando les da la gana. Recordaros, por ejemplo, series. De las poquitas series que tiene Telecinco y Antena 3 también, tiene poca. Tiene más novelas por la tarde, pero series como antiguamente, de los hombros de Paco, esto, lo otro, compañeros, no sé qué. De verdad, la que se avecina la tienen que no entiendo. Te emiten tres programas, luego viene el... Recuerdo hace dos años, o el año pasado o hace dos años. Te emiten tres programas de la nueva temporada, dejan el verano muerto y después del verano emiten el resto de capítulos. Y hubo una época que incluso estuvieron más de un año sin emitir episodios cuando tenían dos temporadas por emitir, por emitir ya rodadas y grabadas. Y yo digo, bueno, pero este qué cachón de OE. Yo que no, que soy fanático de la serie. Digo, que este qué cachón de OE. O sea, es increíble y lamentable lo que hacen con la serie. Se ha perdido el tema de la serie. No lo entiendo, yo creo que las series gustan. O sea, evidentemente, se cargan las series porque lo que tampoco puede ser es que ahora, entre el hormiguero, más los Hassel Springtime, que está haciendo Telecinco, con la última hora de superviviente, la última hora de no sé qué, de no sé cuánto, una serie no puede empezar a las 11 menos 10. Que a las 11, 10 minutos después, ya te están plantando los primeros anuncios. ¿Qué te tienes que ver la serie hasta las 2 y media de la mañana? Pues no todo el mundo puede. Hay que trabajar al día siguiente, hay que levantarse temprano para llevar a los niños al colegio, a los nietos. Tienes que levantarte a primera hora con la fresquita para limpiar. En fin, yo entiendo que no se puede emitir series en prime time desde hace muchísimos años en condiciones por culpa de los formatos que se están utilizando últimamente. Y bueno, y esta guerra no me gusta nada. Porque al final que lo paga es el espectador, que está ilusionado con ya empieza tal serie, ya empieza tal programa y te engañan, te echan el refrito, no, no, la final para la semana que viene. Es como si en Superviviente, que lo estábamos viendo mucho, aquí en el canal lo comentábamos, te dicen, bueno, la final pues es el veintitanto de junio. Y dices, no, 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 para julio mejor. Vamos a ver, madre mía, nos habíais dicho que era ya, yo quiero saber ya quién es el ganador, no la ganadora. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario qué os ha parecido esta triquiñuela. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!